Ten mi corazón, mi vida, que sin ti ya no la quiero Es mejor estar sin vida, que por dentro estar sufriendo Ya no quiero estar sin verte, ni un momento, ni un momento Hoy mi vida está vacía, no la quiero, no la quiero Ser para ti, tocar tu cielo, sentir el reino de Dios en ti Verte feliz, tocar tu alma, sentir tu llama, ser para ti Ya no puedo estar sin verte, ni un momento, ni un momento Hoy mi vida está vacía, no la quiero, no la quiero Ser para ti, tocar tu cielo, sentir el reino de Dios en ti Verte feliz, tocar tu alma, sentir tu llama, ser para ti